El gobierno nacional anunció varias medidas económicas para la reforma del régimen cambiario en el país. Mónica Velo nos dice que la rueda de prensa fue ofrecida por el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, quienes aseguran que estas decisiones buscan reforzar y adecuar las políticas cambiarias en Venezuela. La modificación de la política cambiaria, y es el valor de nuestra divisa, actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. Se creará también un órgano superior para mejorar el sistema cambiario en el país, estará constituido por el Ministerio de Planificación y Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Petróleo y Minería. Vienen, por supuesto, como objeto el diseño, la planificación y ejecución de las estrategias del Estado en materia cambiaria para alcanzar la máxima transparencia y eficacia y eficiencia, como nos lo ha solicitado el presidente, en la asignación de divisas al sector económico del país. Giordani también aseguró que para estimular las exportaciones no tradicionales, se tomó la decisión de aumentar la cantidad de retención del 30% a 40%. Con respecto al aumento en la tasa cambiaria, Giordani indicó que la liquidación de divisas pendientes hasta el 15 de enero de 2013 será en varios grupos y los que hayan solicitado divisas en sectores especiales en los últimos tres meses se quedarán en 4.30. El presidente del Banco Central, Nelson Merentes, también hizo anuncios. La eliminación del SIGME. Vamos a eliminar el SIGME por varias características. La parte estructural no tiene mucho sentido en el tiempo largo mantener un sistema que busca endeudamiento del país para nutrirlo. Estructuralmente eso está bien por un periodo, ya cumplieron las expectativas, son dos años, y bueno, no tiene sentido el otro. Es que bueno, ya en los últimos tiempos estaba imperfecto. El sistema no estaba cumpliendo los objetivos correspondientes en algunos de los aspectos, no en todos, en algunos no lo estaba cumpliendo. Merentes aseguró que las personas o empresas que ya hayan introducido la solicitud para el SIGME se tomarán en cuenta. Anunció también la ampliación de las transacciones que se podrán realizar con las cuentas en dólares abiertas en Venezuela. Fondos propios depositados en instituciones financieras al exterior, de las cuales sean titulares. O sea, que tiene una cuenta en el exterior, le puede abrir una aquí y transferir sin ningún impedimento estas divisas. Remesas enviadas por familiares residenciados en el exterior. Tiene un familiar, le pueden enviar esa remesa y la pueden depositar aquí en Venezuela. Pueden abrir su cuenta en el país, profesores universitarios en general, bueno, empresas que estén residenciadas en el país, empresas que quisieran residenciarse en el país. Van a poner y tener este tipo de instrumentos para poder hacer sus operaciones. También los instrumentos que se emitan en Venezuela y además, bueno, también las asignaciones de Cádiz pueden depositarlo en cuenta aquí y después ir evitando de acuerdo a las operaciones que puedan ir realizando. Estas medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional entrarán en vigencia a partir del próximo miércoles 13 de febrero, cuando sean publicadas en Gaceta Oficial. Desde el Banco Central de Venezuela, Mónica Velo, Noticiero Benevisión.